Una triste sonrisa Mi labio de confort Unibis y barangé De nuestro profesor Tu amabas Tu amabas Tu amabas Tu amabas Y siempre tendríamos nuestra pasión, y sin decirnos nada, nos sentimos adiós. Y siempre tendríamos nuestra pasión, y siempre tendríamos nuestra pasión, y siempre tendríamos nuestra pasión. Y siempre tendríamos nuestra pasión, y siempre tendríamos nuestra pasión, y siempre tendríamos nuestra pasión. Y siempre tendríamos nuestra pasión, y siempre tendríamos nuestra pasión, y siempre tendríamos nuestra pasión. Y siempre tendríamos nuestra pasión. Y siempre tendríamos nuestra pasión, y siempre tendríamos nuestra pasión. Y siempre tendríamos nuestra pasión, y siempre tendríamos nuestra pasión. Y siempre tendríamos nuestra pasión, y siempre tendríamos nuestra pasión, y siempre tendríamos nuestra pasión. Gracias.